¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal MinColoredBoy, mi nombre es Miguel y el día de hoy por fin acompáñenme a este video que ya les había prometido desde hace tiempo y es el video de mis suculentas y de cómo le hago yo el hoyito a las macetas de prichos a las que compramos en prichos, pues yo les hago un hoyito para que pues drenen y las pueda utilizar porque si no les hago hoyito la verdad es que no me gusta regar mis plantas así que se quede el agua ahí estancada, si tengo una que otra que pues no tienen hoyito pero pues si tengo que tener más cuidado con esas, así que pues mejor les hago el hoyito también me van a acompañar a trasplantar algunas de ellas vamos a preparar el sustrato que yo utilizo para mis suculentas así que quédense y hay que empezar este video y bueno chicos y chicas vamos a necesitar un martillo, una broca o una de estas no sé cómo se llamen pero bueno es la que va en el taladro también unos guantes y pues nuestras macetitas que vamos a utilizar y esto aunque puede sonar un poco loco así yo lo hago lo que hago es que bueno pues pongo la maceta boca abajo le pongo pues la broca encima y con unos golpecitos bien suavecitos primero le voy pegando y dándole vuelta a la broca para que pues vaya botando la pintura de la cerámica o del material en que están hechos estas macetitas ahí como pueden ver es lo que yo estoy haciendo esto háganlo con mucho cuidado porque igual si lo hacen muy duro se les puede romper yo lo hago así y pues al fondo le pongo un trapito eso sí deben de ponerle un trapito bien acolchonado para que pues no se les vaya a tronar la maceta y como pueden ver pues ahí ya le estoy dando pequeños golpecitos y girando la broca para que pues se vaya pues saliendo pues todo la cerámica y todo eso así que pues así es como pues yo les hago el hoyito y la verdad es que me ha funcionado bastante bien ustedes los invito a que lo intenten y aquí vean ya pues una vez que ya el hoyito empieza a hacerse más grande pues ya voy aplicando un poquito más de fuerza y voy quitándole pues lo que se le va saliendo a la maceta y aquí pues ya después de unos minutitos ya se hace el hoyito aquí como puedes ver pues se hace un hoyito chiquito y pues ya cuando lo tienes así también tienes que hacerle con cuidado para pues seguirlo haciendo más grande o que te quede mínimo pues del grosor de la broca y vean aquí ya se lo hice un poquito más grande y así es como lo hago con todas mis macetas les recomiendo que lo hagan con mucha paciencia y con mucho cuidado y pues yo aproveché para hacerle el hoyito de una vez a todas mis macetas que compré en Prichos y ahora sí esta es mi preparación que utilizo para el sustrato de mis suculentas esta es una jarrita de un litro y le pongo tierra de hoja también piedra de tepujal le pongo la mitad de esta medida de perlita y también le pongo pues la mitad de esa medida de vermiculita que son estas las compré en Xochimilco y también le voy a poner cáscara de huevo molida y carbón igual del que utilizamos para la parrilla molido yo lo molí ahí en ese molcajete y ahora sí voy a revolver todo le pongo también humus de lombriz pero no tenía así que bueno le puse por eso la cáscara de huevo pero ahora que compré el humus de lombriz se lo voy a adicionar y le puse un poquito más de tierra porque me había quedado muy suelta y pues también tiene que retener un poquito de agua y esta es tierra de diatomeas yo la pedí en Mercado Libre y ahora sí acompáñenme a trasplantar estas suculentas que pues yo tengo en estas macetitas les cuento que pues algunos de los cuidados que yo tengo con mis suculentas es que pues lo principal es que tengan un sustrato bastante pues drenante que no retenga tanta agua y al fondo de mis macetas yo les pongo piedra de tesontle para que pues drene también bastante bien y esto se hace porque pues si las suculentas se nos pasan de riego o algo pues se nos pueden pudrir si tienen una tierra muy densa recordemos que pues las suculentas se dan mejor en condiciones precarias o sea que pues la tierra en donde están o donde ellas crecen es casi pura piedra así que pues por eso es que yo hago así este sustrato tal vez a mí me funcione este sustrato pero tal vez a ti no así que te recomiendo que pues cheques las condiciones climáticas de tu estado o de donde tú eres para así que te puedas basar tal vez el tuyo necesite ser un poquito más este poroso o que retenga un poquito más de agua en este caso aquí pues donde yo vivo hace muchísimo calor en temporada de calor llegamos hasta a 36 grados así que pues aquí lo que hago yo pues cuando llegan esas fechas o esos calores es que pues si las riego bastante más seguido pero pues las suculentas recuerda que no las tienes que regar tanto porque pues se te pueden podrir el carbón molido es para que pues no se generen hongos en tus plantas o en tu sustrato la perlita es para que pues el sustrato airee más y no se compacte tanto la tierra y la vermiculita retiene agua y va soltándole pues la que necesite nuestro sustrato miren chicos y chicas estas son todas mis suculentas bueno no todas pero si la gran mayoría que pues todas son casi de este tamaño las que ahorita no les estoy mostrando son las más grandes que tengo en macetas más grandes porque pues no caben aquí en la mesita miren tengo estas vean esta que bonita está pero ya se me estaba tomando de aquí porque ya está empezando a hacer mucho sol entonces se me estaba quemando esta si aguanta el sol y se pone más rojita vean ya está agarrando un color rojito en primavera se pone pero de un rojo bien intenso ya se lo estaré mostrando miren que bonitas las macetas de prichos ya todas con su hoyito y pues así se ven chicos y chicas y ahora les voy a dejar un video con todas estas suculentas y espero que les haya gustado este video no les puedo dar los nombres de cada una porque no me la sé ya este próximamente si quieren les voy a mostrar de pocas en pocas porque igual si no el video se va a hacer súper largo así que espero que les guste y bueno ahora sí vamos a que las vean todas esta cuando recién la compré eran de este tamañito eran de este tamaño y vean ya están bien grandotas esta más o menos esta suculenta tiene un año y medio esta fue mi primer hecheveria de perlebon así se llama esta hecheveria perlebon y miren esta fue una de las que compré ahora en home depot no sé si se acuerdan que les había dicho que eran unas bien gigantes y me salieron súper baratas pues miren esta se teoló más bien y pues estoy muy triste porque ahora no sé qué hacer vean ese espacio que tiene no tiene que estar así sino que todo debe de estar súper pegadito y pues se me etioló esta aquí donde vivo pues creo que no da mucha luz así que pues tengo que estarlas moviendo y miren esta igual está súper gigante esta no le ha pasado nada solamente creo que ya se estaba quemando un poquito de ahí porque pues aquí en Cuotla el calor sí está tremendo y hace mucho sol miren aquí estas esta estaba súper bonita esta pero cuando les eché un tratamiento con aceite de neem y jabón potásico pues yo no sabía y como les he contado creo que ya les había contado que pues me puse a ponerles toda la pues la mezcla que hice así sobre sus hojas y se le cayó toda la pruina y pues ahí va me siento muy mal porque sí se ve bastante pues descompuesta pero bueno ahí está ese cactus aquí tengo este arreglito de cactus que había hecho y miren aquí esta es como peludita y está floreciendo toda esta es su vara floral ahí está vean qué bonita es estas se abrieron estas y pues ya se cerraron porque pues ya se están secando y ahora están abriendo estas de hasta acá enfrente vean qué preciosa ya cuando termine de florear pues voy a cortarle todo esta voy a quitarle todas las hojitas con mucho cuidado para intentar propagarla que ahí en la base trae un hijito vean y pues aquí queda otra mi cactus de viejito el cactus de viejito así se llama ya está grandecito estas dos igual están ya grandecitas vean qué bonitas son me encantan estas esta también me gusta mucho el color que está tomando como que muy rosita pastel esta no se me da muy bien este ionium kiwi esta se llama ionium kiwi pero pues no se me ha dado muy bien de estas de las que más he tenido y siempre se me muere pero esta creo que me la regaló mi mamá cuando estaba muy chiquita esta era creo que de este tamaño y miren ya lo grande que está la dejé por un lado de hecho cuando ahorita que la cambié toda la tierra estaba llena de de cochinilla y de hormigas así que pues la bañé en alcohol y pues ahorita ya le cambié el sustrato aquí tengo esta que es este un rosario así se llama y pues también cuando la compré estaba súper chiquito y miren ya ahorita ya va ahí agarrando aquí estas dos son unas bebecitas estas dos y estas son hijas de esta de esta son sus hijitos y bueno por aquí continuamos esta y estas son la misma esta me la regalaron pero ya me la dieron etiolada o sea está alargada del tallo tiene que estar como esta bien pegadito miren de que las tengo abajo de una sombra de malla de sombra se están yendo así como que de lado se van como que buscando la luz pero pues yo no tengo tampoco tanto espacio que de luz porque si tengo espacio pero no este para ponerlas porque pues da muy poca luz luego aquí las orejitas de shirk que ahí van miren sus puntitas bien rojitas esa también ahí esta vean que preciosa esta vean que bonito que me está floreando vean está hermosa también estas dos estas dos me gustan mucho miren esta también ya viene su floración aquí de esta esta aquí esta también ya se me estaba quemando miren de ahí se ve esta hojita ahí se ve que se estaba quemando y pues así están mis suculentas vean esta de chéveria super boom que bonita está está super lilita y trae dos bebecitos tiene dos bebecitos ya están grandecitos de hecho ya se los quiero sacar para propagarla más esta es la que tenía en una macetita de corazón pero pues ya la trasplanté y ya la cambié de maceta ahí ese cactus esta es una aletita de tiburón así se llama y pues son estas mis suculentas chicos tengo más pero no caben aquí en la mesa y pues sí es bastante trabajito así que ya se las voy a enseñar esas después porque si no el video también va a quedar super largo y chicos y chicas esto es lo básico que ustedes necesitan más o menos saber sobre las suculentas hay más cosas que me gustaría explicarles pero eso ya lo voy a hacer en otro video y voy a aprovechar para mandarle un saludito a Emily Ruiz a Lulu Rojas Bertiz a Edilia Nava y a Sandra Edith Flores de Poza Rica Veracruz un saludito y muchísimas gracias por todo su apoyo y voy a preparar otro video donde les voy a explicar más a fondo pues los cuidados de las suculentas esto lo hice primero para mostrarles las suculentas que yo tengo y también para que vieran como yo le hago el hoyo a las macetitas de prichos así que esperen un próximo video donde yo les hable más de los cuidados y del por qué pues de las cosas que lleva nuestro sustrato vale chicos y chicas y chicos y chicas si les gustó este video los invito a que me regalen un like también los invito a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo de igual manera si ya están suscritos los invito a que activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video sigan en mi cuenta de Instagram ya que por allá les subo contenido extra les estará apareciendo por aquí mi cuenta también recuerden que tengo TikTok tengo mi cuenta de TikTok así que vayan a seguirme por allá también aquí les va a estar apareciendo y de igual manera recuerden que tenemos nuestro grupo en Facebook donde pueden ustedes publicar sus decoraciones sus ofertas que encuentren o manualidades los estaré esperando igual por allá también les voy a dejar pues el link al grupo de Facebook aquí en la cajita de descripción y bueno chicos y chicas este video se va a comentar con emojis de plantitas y de flores así que dejen muchas plantitas y flores y nosotros nos vemos en un próximo video los quiero y las quiero mucho bye 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 Gracias por ver el video.